En rueda de prensa, el candidato a la alcaldía de Tunja dio a conocer los pilares en los cuales trabajará por una ciudad competitiva asesorado por su puesto de su jefe de campaña, Sergio Tolosa, quien según él, será una persona que aportará ideas viables para que la ciudad progrese y genere aún más desarrollo. Señor, vamos a ser el candidato y el alcalde de todos los tunjanos sin condición política, ni condición religiosa, ni ninguna otra clase de estrato que haya. Vamos a gobernar para todos. Por eso, el plan de gobierno que nosotros estructuramos fue con cada uno de ustedes, en cada uno de sus hogares. Nos alimentaron, nos dieron tinto, café, desayunamos, almorzamos y hasta cenamos. Y ustedes alimentaron ese plan de gobierno y lo que ustedes me dijeron en esas reuniones está plasmado en este plan de gobierno que hoy está aquí radicado en la Procuraduría, en la Registraduría Municipal de la ciudad de Tunja. Sin duda alguna creo que es el mejor programa de gobierno, el más honesto y el más responsable y el que va a marcar el desarrollo de esta ciudad en 20 años, a ser la mejor ciudad de las intermedias. Como lo dije en un artículo, seré el mejor alcalde en la historia de Tunja, seré el alcalde que deja huella y que va a llevar esta ciudad al desarrollo. La va a trazar la línea en 20 años, seré la ciudad más importante de las intermedias a nivel nacional. Según Carrero y Tolosa, estas alianzas garantizan un trabajo en equipo que aporta ideales para sacar adelante una ciudad que necesita avanzar y aseguraron que junto a Ramiro Barragán, candidato a la gobernación de Boyacá, contribuirán para que el departamento y la ciudad progresen notablemente.